i un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula cuando abandonar un proyecto de escritura aquí no estamos hablando de abandonar de leer un libro sino abandonar de escribir un libro cuando tenemos que dejar ese proyecto y decir mira hasta aquí he llegado y abandono o lo terminó pero no lo público cuando tenemos que tomar esa decisión en primer lugar tenemos que identificar los problemas puede ser que ese libro tuyo que te parece que no es lo suficientemente bueno para seguir dándole tu tiempo que es tan valioso quizás claro quizás tiene algún problema la estructura narrativa quizás de los personajes quizás en los diálogos etcétera si tú eres capaz de identificar un problema concreto eso tiene solución aquí problema está es en cuando todo está mal cuando quizás es tu primera novela o tu segunda novela o quizás te has atascado con ese proyecto y parece que no va a salir adelante entonces si hay muchos muchos fallos digamos si no funciona ese libro si no es que arreglando algo se puede mejorar sino que simplemente hay que reescribir completamente el libro quizás en ese momento hay que invertir tanto esfuerzo que igual vale la pena empezar otro proyecto y abandonar ese todo lo que escribimos no debe publicarse y todo lo que escribimos sirve para mejorar como escritores por lo tanto el abandonar un proyecto no es abandonar es un aprendizaje que ha servido para aprender te ha servido para mejorar entonces no es un esfuerzo en vano el trabajo bien hecho nunca es un esfuerzo en vano porque es una forma de aprendizaje por lo tanto abandonar no tiene por qué ser malo quizás estamos pensando en abandonar este proyecto en concreto porque hay un agotamiento creativo es decir el problema no está tanto del libro los defectos que tiene el libro sino que tú has llegado a un punto en que tu creatividad sobre esa obra se ha agotado no sabes cómo seguir no sabes cómo proseguir tu libro y piensas que lo mejor es abandonar igual el libro vale la pena igual el proyecto si merece tu tiempo pero estás cansado en ese caso lo que te aconsejaría es descansar deja tu libro un tiempo déjalo quizás empieza otro y lo puede retomar más adelante quizás no es el momento para ese libro cada libro tiene un momento hay un momento es el momento para escribir ese libro en concreto igual no es ahora igual desde aquí a cinco años igual deberías parar y volver de aquí a cinco años no lo sé por lo tanto tienes que encontrar el momento adecuado para ese libro luego también está la percepción del tiempo valor es decir si tu tiempo que es valioso vale la pena invertir en ese proyecto quizás ese proyecto no sé si te ha quedado pequeño y tienes un proyecto más grande en mente escribir una saga por ejemplo y decides abandonarlo tienes que valorar si la inversión en tiempo justifica pues el valor que tiene ese libro y eso es algo solamente puedes hacer tú entonces hay que explorar soluciones cuáles son las soluciones el feedback y las opiniones externas necesitas que otras personas te ayuden a saber si tu libro vale la pena continuar con él o no ahí puedes utilizar informes de lectura como los que hace editorial letra minúscula lectores beta gente que sabe de literatura gente que pueda darte opiniones externas y objetivas que puedan leer lo que tú has escrito quizás abandonar tu libro sea la mejor decisión que puedas tomar porque no vale la pena dedicarle más tiempo porque simplemente no has acertado con esa historia simplemente hay una desconexión emocional con ella simplemente no acabas de sintonizar con ese argumento no sintonizas con tus personajes y si el propio autor no sintoniza con los personajes es mucho más difícil que sintonice los lectores quizás sea una buena decisión y sea mejor iniciar otro proyecto hay algo que tienes que tener muy claro abandonar no es fracasar no es fracasar fracasar dejar de escribir pero dejar un proyecto en concreto simplemente puede ser una buena decisión de optimizar tu tiempo igual tienes que escribir tres o cuatro libros hasta que uno sea publicable pero esos tres libros que has escrito antes de publicar no es tiempo perdido es tiempo invertido en tu aprendizaje como escritor por lo tanto no tienes que desanimarte por ello y luego revisar y aprender aprender de este proceso de escritura y perseverancia la perseverancia la clave del éxito que dejes un proyecto en concreto no significa que tengas que dejar de escribir y también aquí lo más importante es tu bienestar tenemos que ver si te sientes bien escribiendo ese libro quizás ese libro está generando unas emociones muy fuertes en ti que está quizás está removiendo cosas que son muy complicadas y por lo tanto es recomendable que que quizás abandones el proyecto aquí lo importante es no abandonar la pasión por escribir el deseo de escribir pero un proyecto concreto tú tienes que valorar de si vale la pena seguir adelante o no hay una regla que es la regla del 50-100 que cuando llevas 50 páginas quizás tienes que valorar de si vale la pena continuar o no o cuando llevas 100 páginas porque una vez pasado ya ese umbral ya quizás ya no vale la pena abandonar porque ya has invertido demasiado tiempo en él en ese libro y quizás valga la pena terminarlo eso es algo que tienes que valorar tú mismo por lo tanto puedes abandonar un libro por muchas razones quizás por agotamiento creativo por falta por desánimo date un tiempo reposa relájate piensa en otras cosas y luego quizás intenta valorar desde un punto de vista objetivo desapasionado de si vale la pena o no continuar con ese proyecto abandonar un libro no tiene por que ser un fracaso simplemente puede ser una forma de aprendizaje quizás el siguiente libro que tú hagas sea mucho mejor y gracias a que has abandonado su proyecto fallido has podido aprovechar tu tiempo en otra cosa mejor tampoco aquí tenemos que caer en el defecto en el error de ir abandonando proyectos como tengo miedo a publicar el libro como tengo miedo a lo que dirá la gente abandonó este proyecto abandonó el siguiente abandonó el siguiente abandonó el siguiente y no terminó nada eso puede ser un gravísimo error pero hay el problema de no terminar es la falta de perseverancia y sobre todo los miedos interiores la inseguridad que tenemos como autores por lo tanto tienes que conocerte muy bien a ti mismo a ti misma y saber si saber por qué razones por qué razones has decidido no escribir porque eso es algo que te puede ayudar a entender si vale la pena o no continuar con tu libro gracias por escucharme ya sabes que si quieres publicar tu libro editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom suscríbete a este canal si no estás suscrito visita nuestra página web letra minúscula puntocom hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor paro